Y sigue la fiesta, SDR Yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Quiero cantar con el alma, quiero cantar con amor En esta mi noche buena porque ha llegado el niño Dios En esta mi noche buena porque ha llegado el niño Dios Quiero cantar con alegría, quiero cantar con bendición Para que reine la calma porque ha llegado el Redentor Para que reine la calma porque ha llegado el Redentor Y se siente el espíritu navideño Goza, goza, goza Yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Todos los niños del mundo, alegres cantando van Con tríos y traqui, traqui porque ha llegado la Navidad Y las bendiciones que el niño Dios siempre te da Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra mucha paz Que se haga bella las guerras y los problemas de actualidad Que no haya violencia y que reine siempre la paz Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré San Juan Sacatepeque y su orquesta Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Y sigue la fuerza Seguidores del Rey Porque él es el Rey Sonando bonito, muy bonito Y queremos saludar a todas las familias Que la pasen de lo mejor en esta Navidad En esta Navidad, triste nombre estoy Aunque no puedo ver, pero puedo sentir Alegría de los niños y de todos los demás Navidad, Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Que la paz del Señor Les llegue ya y les den felicidad En el nombre de Jesús, te deseo a usted mi hermano, a usted mi hermana Feliz Navidad Amén Amén En esta Navidad, triste no estoy Aunque no estoy Aunque no puedo ver, pero puedo sentir Aunque no puedo ver, pero puedo sentir Amén 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 Navidad 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 Feliz Navidad Que la paz del Señor Les llegue ya y les den felicidad Amén Amén Que bonito Que bonito Y llega la fuerza ¿De quién? Dímelo Diego De la LDS Con más riqueza musical La Quebradita Mix Blagas, azucenas, bellos, girasoles Laranjas y limas, linas y limones Blagas, azucenas, bellos, girasoles Laranjas y limas, linas y limones Abranme la puerta si quieren que cante Porque mi orquesta traigo por delante Desde Zamabá venimos cantando Y una posada venimos buscando Blagas, azucenas, bellos, girasoles Laranjas y limas, linas y limones En un portalito de cal y de arena Nació Jesucristo Por la noche buena Por la medianoche Un gallo cantó Y en su canto dijo Ya Cristo nació Blagas, azucenas, bellos, girasoles Laranjas y limas, linas y limones Blagas, azucenas, bellos, girasoles Laranjas y limas, linas y limones Laranjas, azucenas, bellos, girasoles Laranjas y limas, linas y limones Laranjas, azucenas, bellos, girasoles Laranjas y limas, linas y limones Laranjas y limas Limas y limones Más linda la Virgen Que todas las flores Venimos cantando Desde Guatemala Y una posada Venimos buscando Blagas, azucenas, bellos, girasoles Laranjas y limas, linas y limones Blagas, azucenas, bellos, girasoles Laranjas y limas, linas y limones Y se siente la fuerza De la internacional LDS Suéltalo Pide como lo usa Nuestra gente La unión americana Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré Con el alma Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré Con el alma Yo te cantaré Quiero cantar con el alma Quiero cantar Con amor En esta mi noche buena Porque ha llegado El niño Dios En esta mi noche buena Porque ha llegado El niño Dios Quiero cantar Con alegría Quiero cantar Con emoción Para que reine la calma Porque ha llegado El Redentor Para que reine la calma Porque ha llegado El Redentor Y se siente la fuerza De quien Dímelo LDS Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré Con el alma Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré Con el alma Yo te cantaré Todos los niños Del mundo Alegres cantando Van Con trinos y traqui-traqui Porque ha llegado La Navidad Mucha alegría Que el niño Dios Siempre te da Gloria a Dios En las alturas En la tierra Mucha paz Que se acadeguen Las tierras Y los problemas De actualidad Que no haya violencia Y que reine Y que reine siempre La paz Por eso Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré Con el alma Yo te cantaré 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 Con el alma Yo te cantaré Y en la fuerza El TTC Oye, Dieguito Qué hermoso es la Navidad Que con Jesucristo En el corazón Es mucho mejor La blanca Navidad Llega Y nos alegra el corazón En los sueños Hay calma bondad Y en las almas El mundo Se llena de ilusión Oh, blanca Navidad Eres Una sublime inspiración Para el mundo Tú eres Paz Alegría Amor Y bendición Es el sabor ¿De quién? L.E.S. Y desde la ventana de América Te saluda La luz de salvación Pasito a pasito Vamos cantando Vamos cantando Que el niño lindo ya va llegando Pasito a pasito Y amaneciendo Pasito a pasito Vamos corriendo A llevarle al niño Dios A llevarle al niño Dios Rojas Un puñado de estrellitas Un puñado de estrellitas Y un montón de ruiseñores L.E.S. 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 Un puñado de estrellitas Y un montón de ruiseñores Un puñado de estrellitas Y un montón de ruiseñores Y un montón de ruiseñores Un puñado de estrellitas y un montón de ruiseñores Un puñado de estrellitas y un montón de ruiseñores Un puñado de estrellitas y un montón de ruiseñores Jesús, no tuviste sitio en la forzada Te haremos un lugar grande en nuestro corazón Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero Año y Felicidad Yo te deseo en estas Navidades Yo te deseo en estas Navidades Yo te deseo en esta Navidad Prospero Año y Felicidad Yo te deseo en estas Navidades Yo te deseo en estas Navidades Yo te deseo en esta Navidad Prospero Año y Felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero Año y Felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero Año y Felicidad Feliz Navidad 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 Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Los seguidores te deseamos siempre Felicidad y prosperidad Los seguidores te deseamos siempre Los seguidores te deseamos siempre Los seguidores te deseamos felicidad y prosperidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad En esta Navidad Que el niño Jesús con su infinito amor y su bondad Ilumine nuestro hogar Y lo colme de dicha y de bendición SDR Música 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 A través de los tiempos la gloria del divino Jesús siempre será Música Música Cuando el Hijo de Dios humanizó, en el cielo un coro de ángeles, su dulcísimo sueño arruinó. Vamos todos a Belén, vamos todos a adorar, al niñito chiquitito que nació. Una virgen sin igual, con ternura maternal, en sus brazos amorosos no estrechó. Linda cuna de estrellas y rosas, para el sueño del dulce redentor. Sin embargo, en humilde pesebre, ha nacido del mundo el Salvador. Es por eso que el agua en la fuente, y la brisa en eterno susurra. Es un canto que llega a la cuna, y al divino Jesús viene a adullar. Vamos todos a Belén, vamos todos a adorar, al niñito chiquitito que nació. Una virgen sin igual, con ternura maternal, en sus brazos amorosos no estrechó. ¡Gracias! 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 y todas sus bendiciones. Feliz Navidad, que en esta Navidad, tengas paz y alegría. Feliz Navidad, que en esta Navidad, Dios nazca en tu corazón. Feliz Navidad, que en esta Navidad, Dios nazca en tu corazón. Que la paz, el amor y las bendiciones del Señor Jesús, sean el principal regalo en sus familias en esta Navidad y Año Nuevo. Feliz Navidad, que en este Año Nuevo, pídale a Jesús, que derrame su bendición. Feliz Navidad, que en este Año Nuevo, tengas paz y alegría, y que Jesús sea tu Salvador. En este Año Nuevo, dar gracias a Jesús, por darte un año más. Feliz Navidad, que en esta Navidad, tengas paz y alegría. Feliz Navidad, que en esta Navidad, Dios nazca en tu corazón. Feliz Navidad, que en esta Navidad, Dios nazca en tu corazón. Feliz Navidad, que en esta Navidad, Dios nazca en tu corazón. Feliz Navidad, que en esta Navidad, Dios nazca en tu corazón. Feliz Navidad, que en esta Navidad, Dios nazca en tu corazón. Los pastores corren presurosos en busca de un hijo nacido en Belén Los pastores corren presurosos en busca de un hijo nacido en Belén Unos tocan flambas, otros los tambores, otros pasan bombas que tallen muy bien Que tallen muy bien, que tallen muy bien, que tallen muy bien, que tallen muy bien Te dices, te dices pastores, que cumpliste este al rey Al rey de los cielos, al rey de los cielos nacido, nacido en Belén Pues vamos a ver, pues vamos a ver Al recién nacido, nacido en Belén Estrella brillante, camino de invierno Doña Dios del cielo, y al hombre la paz Doña Jesucristo, que nos viene a salvar En medio de la noche, radiante aurora Yo veo en un pensé, a un Dios que llora En medio de la noche, radiante aurora Yo veo en un pensé, a un Dios que llora Duerme niño, canta María Duerme canto, duerme mi amor El cielo en un portal Floreciendo en mi rosal Duerme niño, canta María Duerme canto, duerme mi amor El cielo en un portal Tú eres una flor No entiendo en mi rosal 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 Buena noche ayer Esperanza de mi tierra Los deseos esperados Y los triunfos escondidos Realidades grande serán En ti noche buena santa Por tu nueva luz nos trae Nueva esperanza que nace Nuevo cielo, nueva tierra Con tu llegada, con tu llegada, oh niño Nuevo cielo, nueva tierra Con tu llegada, oh niño Es creado por el Padre Por amor a tus hermanos En los brazos de una madre Encontraste nueva casa Sin los brazos de una madre Encontraste nueva casa Y lín, 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 lo Son de las campanitas en la Navidad Y lín, 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 la Van los pantucitos La estrella a buscar Y li, 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 son de las campanitas en la Navidad Y li, 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 van los patrocitos la estrella a buscar El mar y las estrellas adorarán al niño que en la cuna durmiendo está Ángeles y querubines cantan a Dios Celestial Cantan, cantan a Dios Celestial Cantan, cantan a Dios Celestial Esta noche ha nacido una estrella Y de pronto se ha puesto a llorar Porque no soportaba la pena De ver a Dios en un portal Una estrella que brilla en el cielo Y su vientre lleno de temblor Porque siento su cuna tan alta En la tierra lloraba el Señor Esa estrella que ha nacido Tiene luz pero no es luz Es la gloria y es el brío Que le da al niño Jesús Esa estrella que ha nacido Nació para iluminar Los senderos y caminos Que nos llevan al portal Música 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 Otra vez María, te encuentro en tu tristeza Otra vez María, tú que compartes las penas Cuando hay alguien que se quiera con tu corazón de madre Sientes el dolor de tu alma Tú María, lloras cuando miras Que muere cualquier hombre, torturado y sin perdón Tú María, lloras cuando miras Cristo nace en tu vida En la paz esté contigo En tu familia y en tu hogar Siempre esté Cristo en tu vida Hermano, deja que las cante en tu corazón Cantemos de corazón Que Cristo nace en tu corazón Cantemos de corazón Que Cristo nace en tu vida Cristo nace en tu corazón En esta Navidad Que los niños canten En esta Navidad Que los niños canten La paz La paz La paz La paz En esta Navidad de Año Nuevo Los pecadores de Año Nuevo Les desean felicidades Cantemos de corazón Cantemos de corazón Que Cristo nace en tu corazón Que Cristo nace en tu corazón Cristo nace en tu corazón En esta Navidad En esta Navidad En esta Navidad Que los niños canten La paz La paz Seguidores cantando En esta Navidad Que los niños canten Que los niños canten En esta Navidad Que los niños canten La paz La paz La paz La paz La paz Yo soy un pastorcillo Camino de Belén Le llevo Le llevo pan Le llevo leche Y miel Con el pan Con el pan Yo le pido la paz Con la leche Y la miel Yo le pido la fe Con el pan Con el pan Yo le pido la paz Con la leche Y la miel Yo le pido la fe La Virgen me recibe, la Virgen San José El niño me recibe, sonríe Emanuel Con el pan, con el pan yo le pido la paz Con la leche y la miel yo le pido la fe Con el pan, con el pan yo le pido la paz Con la leche y la miel yo le pido la fe Esta noche es noche buena, noche de felicidad Esta noche es noche buena, y mañana Navidad Las estrellas en el cielo, tienen nuevo resplandor Los ojitos del Dios niño, les han dado su color Esta noche es noche buena, noche de felicidad Esta noche es noche buena, y mañana Navidad En la capilla hay repiques de campanas navideñas Y en el pesebre una Virgen desvelada Sufre sueñas, contenta al niño dormido Mira su frente serena Y una sonrisa ilumina su carita y azucena Y una sonrisa ilumina su carita y azucena Y una sonrisa ilumina su carita y azucena ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! A través de los tiempos la gloria del divino Jesús siempre será La que lleve a las almitas buenas a adorarle con fe en el portal Hace noche debimos lucernos cuando el Hijo de Dios se humanizó En el cielo un coro de ángeles su dulcísimo sueño arrulló Vamos todos a Belén, vamos todos a adorar al niñito chiquitito que nació Una virgen sin igual con ternura materna en sus brazos amorosos restrechos Vamos todos a Belén, vamos todos a adorar al niñito chiquitito que nació Una virgen sin igual con ternura materna en sus brazos amorosos restrechos A través de los tiempos la gloria del divino Jesús siempre será La que lleve a las almitas buenas a adorarle con fe en el portal Hace noche debimos lucernos cuando el Hijo de Dios se humanizó En el cielo un coro de ángeles su dulcísimo sueño arrulló Vamos todos a Belén, vamos todos a adorar al niñito chiquitito que nació Una virgen sin igual con ternura materna en sus brazos amorosos restrechos Vamos todos a Belén, vamos todos a adorar al niñito chiquitito que nació Una virgen sin igual con ternura materna en sus brazos amorosos restrechos ¡Suscríbete al canal! 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 Corazón, que en esta Navidad tengas paz y alegría y que Jesús sea tu salvador. En esta Navidad, dar gracias a Jesús por todas sus bendiciones. ¡Feliz Navidad! ¡Que en esta Navidad tengas paz y alegría! ¡Feliz Navidad! ¡Que en esta Navidad Dios nazca en tu corazón! ¡Feliz Navidad! ¡Que en esta Navidad! ¡Que en esta Navidad! ¡Que en este fin de año! ¡Saludamos a todos los hermanos en nombre de Cristo Jesús! ¡Que la paz, el amor y las bendiciones del Señor Jesús sean el principal regalo en sus familias en esta Navidad y Año Nuevo! En este año nuevo, pídale a Jesús que derrame su bendición ¡Feliz Navidad! ¡Que en este año nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡Que en este año nuevo! ¡Tengas paz y alegría! ¡Y que Jesús sea tu salvador! En este año nuevo, pídale a Jesús por todas sus bendiciones. ¡Feliz Navidad! ¡Que en este año nuevo! ¡Por darte un año más! Feliz Navidad, que en esta Navidad, Dios nazca en tu corazón Feliz Navidad y un próspero año nuevo, le desea Ríos del Edén Y llega la fuerza, ¿de quién? Dímelo Diego De la LDS, con más riqueza musical La Quebradita Mix Abrame la puerta, si quieren que cante Porque mi orquesta, traigo por delante Desde Zamabá, venimos cantando Y una posada, venimos buscando En un portalito, de cal y de arena Nació Jesucristo, por la noche buena Por la medianoche, un gallo cantó Y en su canto dijo, ya Cristo nació Naranjas, azucenas, bellos, girasoles Naranjas, limas, limas y limones Naranjas, azucenas, bellos, girasoles Naranjas, limas, limones Y se siente la fuerza, más linda Más linda la virgen, que todas las flores Venimos cantando, desde Guatemala Y una posada, venimos buscando Blancas, azucenas, daños, girasoles Naranjas y limas, limas y limones Y se siente la fuerza, de la internacional LDS Suéltalo Y de como lo usa, nuestra gente La Unión Americana Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré Con el alma, yo te cantaré Quiero cantar con el alma Quiero cantar con amor En esta mi noche buena Porque ha llegado el niño Dios En esta mi noche buena Porque ha llegado el niño Dios Quiero cantar con alegría Quiero cantar con emoción Para que reine la calma porque ha llegado el Redentor Para que reine la calma porque ha llegado el Redentor Y se siente la fuerza ¿De quién? Dímelo El y del y del ser Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré con el alma Yo te cantaré Todos los niños del mundo Alegres cantando man Con tríos y traqui-traqui porque ha llegado la Navidad Mucha alegría que el niño Dios siempre te da Gloria a Dios en las alturas En la tierra mucha paz Que se haga de ella las guerras y los problemas de actualidad Que no haya violencia y que reine siempre la paz Por eso Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma Yo te cantaré, y en la fuerza ¡Ey! 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 Oye, Dieguito, que hermoso es la Navidad Y con Jesucristo en el corazón es mucho mejor La blanca Navidad Llega y nos alegra el corazón En los sueños hay calma bondad Y en las almas el mundo se llena de ilusión Oh, blanca Navidad Eres una sublime inspiración Para el mundo tú eres paz Alegría, amor y bendición Y su sabor ¿De quién? LDS Y desde la ventana de América te saluda La luz de salvación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!